Bueno, hoy termina a nivel nacional, se ha llevado adelante en Río Cuarto y en la provincia con muy buenos porcentajes. Algunos me preguntaban recién si va a haber una prórroga, no hay ningún comunicado por parte de la nación hasta ahora, porque sí, todo tipo de estas campañas tienen posteriormente a la finalización una etapa que se llama de monitoreo, que dura aproximadamente entre 15 y 20 días, más o menos va a ser hasta el 17 de diciembre, donde con los equipos de vacunación en lugares de la ciudad que creemos que puede haber algún niño sin vacunar que supera el 95% de los ya vacunados, se hace un monitoreo de dichas áreas en la búsqueda de esos niños que pueden estar faltando, que andan generalmente entre un 1 y un 3%. ¿Se llegó a los 11.000 chicos? Los 11.000 son el 100% de los chicos, el último número que yo tengo, falta evaluar toda esta semana, estábamos en el 93%, así que veremos con el cierre del día de viernes el análisis en la semana que viene. Y después está ese monitoreo que les comento, que se hace en todo el país con una cantidad de vacunas que está previsto para tal monitoreo y que se va a prolongar aproximadamente hasta el 17 de diciembre. Nosotros los números en el distrito Río Cuarto y lo que hace precisamente a la ciudad de Río Cuarto, tenemos uno de los mejores porcentajes de la provincia, sabemos que a nivel nación hay varias provincias y municipios que no han logrado llegar a porcentajes deseados, así que corría un rumor de que podía llegar a prolongarse la campaña, pero hasta ahora oficialmente no hay nada. Doctor, ¿es cierto que en algunos colegios privados les impedían el ingreso? Sí, es cierto, si bien nosotros hicimos una campaña previa de concientización, de información, trabajamos también con los distintos estamentos, ya sea públicos y privados a nivel educacional a través de la provincia, hubo algunos colegios privados que no nos permitieron el ingreso y bueno, ellos decían que era por cuestiones que la vacuna, al ser inyectable, podía provocar en los niños ciertos estados emocionales que comprometerían un poco el día a día del colegio. Pero bueno, esos niños salimos a buscarlos posteriormente del horario de finalizadas las clases en los domicilios. ¡Gracias!